Radio Natividad, ciento uno punto siete FM, ciento uno punto siete FM, la FM de las bendiciones, 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 todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti, una programación especial, Natividad, Natividad, Natividad. Once y tres minutos en Venezuela, nos complace presentar y compartir con ustedes la presencia de Monseñor Juan Alberto Ayala en los estudios centrales de Radio Natividad, es nuestro obispo auxiliar de la diócesis de San Cristóbal, nos ha acompañado durante este peregrinar en esta tierra tachirince, muy querido también por el pueblo de Dios, este afán también que tiene Monseñor Juan Alberto Ayala por seguir impulsando la vida de la diócesis de San Cristóbal. vocaciones sacerdotales y religiosas. Monseñor Juan Alberto está con nosotros para recapitular pues la presencia de Monseñor Mario Moronta en estos veinticinco años de vida pastoral en esta tierra fecunda en la fe. Muchísimas gracias por estar con nosotros Monseñor Juan Alberto. Sí, un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen a través de Radio Natividad. Agradecerle a Radio Natividad por todo este trabajo que realiza en pro de la iglesia aquí en, no solo en el Táchira, sino también en Venezuela y sobre todo llevar el mensaje y la palabra de Dios a tantos hogares y a tantas familias. Sí señor, bueno Monseñor, recordamos que a el dieciocho de junio, o sea mañana vamos a cumplir veinticinco años de un mil novecientos noventa y nueve en acto celebrado en la catedral de San Cristóbal, la feligresía del Táchira presenció esta toma de posesión de Monseñor Moronta como quinto obispo de esta diócesis. Recibió también de manos del entonces administrador apostólico, Monseñor Baltasar Porras Cardoso, del Báculo y la Mitra como símbolos de este gobierno pastoral, quinto obispo de la diócesis de San Cristóbal. Antes de esta toma de posesión, pues como ya mencionaba, estaba como administrador apostólico Monseñor Baltasar Porras y antes de él, pues el fallecido y el recordado también Monseñor Marco Tulio Ramírez Roda. Sí, es un momento, bueno, recapitular un poco esto, pues no está fácil porque hay momentos que de repente se nos pueden ir, pero sí, veníamos de ese pastoreo del obispo bueno como lo manifiesta mucha gente, entre esos nosotros también de Monseñor Marco Tulio Ramírez Roda y prácticamente pues se nos fue en un momento, bueno, de un paro, un infarto. Y luego, pues después de ese trabajo tan grande, tan lleno de amor también porque fue un obispo que se entregó, que amó al Táchira, que amó al seminario, a los sacerdotes, pues Dios lo llama a su presencia. Y entonces la Santa Sede nombra como administrador a Monseñor Baltasar Enrique Porras Cardoso, quien era el arzobispo de Mérida para ese entonces. Y bueno, Monseñor pues recibió la Diosi y también pues hizo su trabajo aquí, acompañó a la Diosi durante un tiempo, casi un año. Y luego, después de esto, pues el 14 de abril del año 99, su santidad, el Papa, ahora San Juan Pablo II, nombra a Monseñor Mario Moronta como el quinto obispo de la Diosi de San Cristóbal. Después del nombramiento del 14 de abril, pues se esperó un tiempo y el 18 de junio del año 99 también, Monseñor, es cuando recibe la Diosi de San Cristóbal. Pero todo comenzó el, no el 18, sino el 17. Ah, ok. El 17 porque él vino por Mérida, llegó precisamente a Pueblo Encima, allá en el lugar conocido como en el Cerrito. Y allí en el Cerrito es donde la gente comenzó a recibirlo. Y la gente muy feliz, muy contenta porque Monseñor Mario Moronta, a pesar que no era conocido para el Táchira, era sí muy conocido a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Eso era lo que le quería preguntar, Monseñor Juan Alberto, ¿qué se sabía de Monseñor Moronta en Venezuela? Y saber que, bueno, que estaba en Caracas, es decir, viendo precisamente. Sí, Monseñor Mario Moronta, pues fue nombrado, hoy fue auxiliar para la Arquidiócesis de Caracas, pero también fue secretario de la Conferencia Episcopal Venezolana. Y él realizó un trabajo muy, 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 muy importante dentro de los medios de comunicación. Y sobre todo era hacer ver para el momento actual el papel de la Iglesia en la sociedad. Y sobre todo, también porque Monseñor Moronta ha sido una persona que ha aplaudido siempre las cosas buenas, pero también las cosas que no son tan buenas también las dice. Es decir, ha anunciado, pero también ha denunciado. Y eso, pues, lo llevaba en gran manera a que muchas personas, pues, cada vez que venía el programa de Monseñor, o cada vez que Monseñor salía por televisión, pues, muchas personas le prestaban bastante atención, o nosotros le prestábamos bastante atención, porque yo era uno. Y este, Monseñor, pues, nos hablaba de la realidad, del acontecer de la Iglesia en Venezuela, pero también nos hablaba de los problemas y de las dificultades que había no solo en la Iglesia, sino que también había en el ámbito social, también en el ámbito político y también en el ámbito cultural. Por eso, Monseñor, cuando llega allí al sitio conocido como el Cerrito, allá en Pueblo Hondo, entre Pueblo Hondo y Pueblo Encima, allí fue recibido. Recuerdo que entre los sacerdotes que estaban allí, estaba ahora un oficial de la Santa Sede, como es Monseñor Robert Alexander Hernández, quien tenía como, como la, tenía la responsabilidad, pues, de organizar toda la llegada de Monseñor Mario aquí a San Cristóbal. Y de allí, pues, se salió en caravana, la gente los fue recibiendo, en Sabana Grande, en todas las comunidades, hasta llegar a Larita. Allí también los recibieron, la gente muy feliz, muy contenta con su pancarta, con sus palabras de bienvenida, con las caravanas, bueno, con todo lo que tiene que ver con la alegría manifestada a través de muchos gestos por la llegada de Monseñor Moronta. Y luego, pues, Monseñor llega a la Basílica, allí besa precisamente el piso de la Basílica para, para encomendar al Santo Cristo de Larita, la misión que la iglesia le estaba encomendando aquí en el Táchira, como servidor y testigo del Espíritu Santo de Larita, sí. Y allí, pues, hace una oración, encomienda su misión al Santo Cristo como patrono del Táchira. Y, bueno, durante un tiempo, pues, durante un momento, pues, dirige un mensaje a la gente allí presente y le pide al Santo Cristo que lo ayude a ser un verdadero servidor y un verdadero testigo, y sobre todo que le ayude, pues, a anunciar el Evangelio con valentía y con coraje, así como siempre él lo ha hecho. Pero, sobre todo que lo ayude a ser un, como lo dijo él, quiero ser aquí en el Táchira un táchirense más y así es lo que él ha tratado a lo largo de estos 25 años. Sí, señor, son muchas cosas. De ese 18 de junio, que fue la toma de posesión, ya lo había anunciado también el Monseñor Juan Alberto, que él entró, fue el 17 de junio, o sea, pisó por primera vez Tierras Táchirenses como quinto obispo de la diócesis de San Cristóbal, entrando por la ciudad del Espíritu Santo. Qué maravilla que haya hecho este recorrido, este inicio también en su peregrinación por estas hermosas tierras. Se dice, Monseñor Juan Alberto, no conozco muy bien este dato exacto, según periodistas de nuestro diario católico, en esta investigación que se ha hecho en la celebración de los 25 años de Monseñor Moronta en el Táchira, que Monseñor Moronta ha recorrido ya casi cinco veces el Táchira con las visitas pastorales. Bueno, yo creo que, yo creo que no cinco veces, yo creo que pasa, pasa más, pasa porque si hay algo que Monseñor lleva muy en su ministerio episcopal, en su mente y en su corazón, es el amor por todas las parroquias, por todos los pueblos y comunidades del Táchira. Yo creo que no hay ningún rincón aquí en nuestra diócesis de San Cristóbal que Monseñor Moronta no conozca. Ha ido a lugares, a muchos lugares. Es más, yo tengo algunos lugares del Táchira que más bien no conozco, pero Monseñor Moronta sí los conoce porque ha recorrido el Táchira y en todo lugar ha ido con mucha alegría, con mucho entusiasmo, en el nombre del Señor, como un ministro de Dios, anunciar la verdad del Evangelio. Ahora bien, ese mismo 17 de junio, Monseñor Moronta salió de la Arita y pasó por la bella población del Cobre. Se vino por el Cobre, el Cobre también lo recibió, la gente salió a darle la bienvenida, en el Zumbador hubo un gran recibimiento también, la gente muy feliz, muy contenta de estar allí y de ver a su pastor, ver a su obispo, y de allí se dirigió, bueno, pasando por Cordero hasta llegar a la Basílica de Táriba donde acompañado precisamente del entonces arzobispo, administrador, Monseñor Baltasar Porra hizo la entrada allá a la Basílica de Táriba para luego celebrar la Eucaristía. Tengo la alegría de que, bueno, participé en la ceremonia de esta primera misa de Monseñor Mario Moronta allí en la Basílica y allí a los pies de nuestra madre, la Virgen de la Consolación, también le pidió a ella que le ayudara a hacer un ministerio episcopal aquí en el Táchira que fuera fructífero, alegre como siempre, él ha sido muy cercano a la gente, muy sencillo y sobre todo un hombre de Dios. Sí, señor, lo ha sido y lo ha hecho también muy bien en este servicio pastoral. Monseñor, vamos a establecer un tema musical, ya venimos para seguir comentando sobre estos 25 años de Monseñor Moronta en el estado Táchira, son 25 años, él tiene más de 25 años como obispo, tiene 34 años precisamente de servicio episcopal, pero en el Táchira, de esos 34, son 25. Tema musical, ya lo hacemos. Todavía no conoces nuestra cuenta de Instagram, encuéntranos en Instagram como Radio Natividad 101.7 FM. Disfruta de contenidos exclusivos y no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Sí, señor Daniel, ¿cómo olvidarlo fue el primer? Bueno, yo no puedo olvidarte, Dios lo bendiga, fray Daniel. 11 y 18 minutos en Venezuela, transmitiendo a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, estamos con la compañía de Monseñor Juan Alberto Ayala, obispo auxiliar, esta recapitulación de los 25 años de la toma de posición de Monseñor Moronta, transmitiendo también a través de nuestra cuenta en arroba diócesis.sc, saludando a fray José Daniel y fray Jonathan desde Potreros de las Casas, ya vamos a saludar a quienes nos están reportando sintonía al 0424-704-1430, nos decía, fuera del aire aquí en Radio Natividad, Monseñor nos estaba comentando que esta celebración del día de mañana de los 25 años de Monseñor Moronta se va a realizar en la parroquia San Judas de Tadeo, en la avenida Carabó, porque hay una doble celebración, ¿de qué se trata esto, Monseñor? precisamente porque el padre Emanuel Pernía cumple 25 años de vida sacerdotal y es uno de los primeros sacerdotes ordenados por Monseñor Mario Moronta aquí en el Táchira, aquí en la diócesis de San Cristóbal, entonces pues la invitación, es decir, la celebración es doble, los 25 años de Monseñor Moronta y los 25 años del padre Emanuel. Sí señor, mire, vamos a seguir leyendo sus mensajes que llegan al 0424-704-1430, la bendición Monseñor reportando sintonía, saludos Monseñor Ayala, felicitaciones a nuestro obispo en sus 25 años, feliz día, otro mensaje, buenos días, Dios y la Santísima Virgen María les bendiga, un saludo con mucho cariño a Monseñor Juan Alberto Ayala, por favor Monseñor lleve de mi parte un abrazo bien apretado a Monseñor Mario, los queremos muchos, Marielis Pacheco, desde la aldea Llano Grande, municipio de Lobatera, nos están saludando Monseñor, a que le dé ese apretón. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno Monseñor, vamos a seguir hablando sobre esta presencia de Monseñor Mario Moronta, su servicio pastoral durante estos 25 años, la toma de posesión tuvo lugar el 18 de junio de 1999 en la Catedral de San Cristóbal. Sí, la toma de posesión fue ese día y fue más o menos las 5 de la tarde, todo comenzó, fue frente ahí, frente a la Catedral, fue en la plaza, precisamente ahí tuvieron las autoridades civiles, militares, también este, bueno, los sacerdotes de la Dios y todos los sacerdotes de la Dios y estuvo el seminario, también estuvimos allí en esta, en esta, tuvimos la, la, la alegría también de, de participar en la ceremonia y bueno, fue un momento muy hermoso, fue un momento muy bello porque siempre Monseñor Moronta, desde el primer momento en que comenzó a, a, a transitar por estas tierras tachirenses, siempre fue para nosotros y sigue siendo un signo de esperanza para la Dios y porque sabíamos que se iba a, a encarnar después en esta Dios y San Cristóbal, que lo iba a dar todo por la Dios y que iba a trabajar muchísimo y así lo ha hecho, a pesar de, de a veces un poco sus, sus contratiempos con la salud, sin embargo no ha dejado de, de, de seguir adelante y de seguir, seguir llevando el mensaje y la palabra de Dios. Yo recuerdo muchísimo y a veces se lo, se lo, se lo, se lo, se lo, se lo hago saber que me llamó mucho la, la atención la predicación de ese día, porque la predicación de ese día fue por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, amén. Y fue explicando la parte de la dosología, fue explicando todo, 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 que hizo una bella humilidad que a todos nos llamó la atención, lo que significa, eh, trabajar por Cristo, dar la vida por Cristo, estar con él, eh, reconocer la grandeza del Señor en nuestra vida, todo lo que significa esto, pues él nos lo explicó en esa primera humilidad que realizó como nuevo obispo de la diócesis de San Cristóbal. Así que también para nosotros, sacerdotes, en ese entonces, ya nosotros seminaristas, pues fue un momento de, 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 de entusiasmo, de motivación, porque veíamos con, con, con buenos ojos que nuestro pastor, eh, al igual que sus, los, los, los otros que habían pasado por esta tierra, pues, este, eh, nos iba a, a llevar hacia Puerto Seguro. Y, y hay algo que, que, que me llama mucho la atención también, porque cuando vino el cardenal Ignacio Velasco aquí, Altáchira, y fue a inaugurar una, una, unas casas por allá por Chururú, que lleva por nombre, por cierto, San Juan Pablo II, él dijo que, que la fe, la fe de nuestro pueblo, el aumento de las vocaciones sacerdotales, y todo lo que se veía en nuestra comunidad, era gracias a que por aquí habían pasado grandes pastores. Y Monsejo Moronta, pues, también es uno de esos grandes pastores que ha pasado por aquí, que ha dejado, no solo la, la huella, sino que ha dejado también la vida, ha dejado también su, 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 su salud, ha dejado tantas cosas aquí en el Táchira, dando lo mejor de sí, con mucho amor, con gran aprecio, siendo verdadero, eh, servidor, siendo verdadero testigo, y sobre todo, mirando hacia adelante, como dice él, y buscando que todo se pueda ir renovando. No es como él lo dijo, yo no soy el sucesor, yo vengo a continuar la obra de otros que lo dieron todo, y yo también, pues, también quiero darlo por este Dios y de San Cristóbal. Sí, señor, mire, un cuarto de siglo, guiando la iglesia local de San Cristóbal, una ofrenda que ha sido debida, como ya dijo Monseñor Juan Alberto Ayala. Humanamente hablando, ha envejecido, aquí en tierras tachirenses, ha entregado absolutamente todo, parte de su vida, de sus proyectos pastorales, su inteligencia, su academia, también lo ha entregado todo aquí, en nuestra región tachirense. Hay proyectos que se han podido materializar, muchos proyectos, podríamos hablar de algunos de ellos, Monseñor. Sí, varios, por ejemplo, el proyecto de comunidad de, perdón, de parroquia participativa, comunidad de comunidades, que ha sido uno de los grandes proyectos que nos ha ayudado en todas las parroquias de la Dios y en toda la Dios, porque este proyecto ha llevado a que las personas en las distintas comunidades, pues, también tomen el papel que tienen para anunciar el evangelio. No necesitan tan solo de la presencia del sacerdote, sino que hay muchas personas también que se pueden reunir y que puedan orar y que pueden hacer una celebración. No van a celebrar la misa, pero sí van a celebrar la liturgia de la palabra, o van a hacer el rezo del Santo Rosario, o van a visitar algún enfermo, alguna actividad. Esta comunidad es de, esta parroquia participativa, comunidad de comunidades, o comunidades de base, también como las conocemos, pues, lo que se busca es hacer que el laico o que el feligrés también le dé importancia al papel que tiene cada una en la iglesia. Es decir, que la iglesia somos todos, no solo el papa, los obispos, los sacerdotes, sino que la iglesia somos todos. Y además de esto, pues, también un proyecto que, que, que nos ha ayudado enormemente y es el proyecto formativo de nuestro seminario Santo Tomás de Aquino. Desde prácticamente hace unos 20 años tenemos ese proyecto, y ese proyecto es el que ha marcado la formación de todos los sacerdotes en estos últimos años. Todos venimos de ese, ese proyecto que, que le ha dado gran importancia a, a las dimensiones humanas, espiritual, comunitaria, pastoral, intelectual, y que Monseñor Moronta, pues, de una u otra manera, ha acompañado enormemente para que se haga realidad y para que tengamos los sacerdotes que necesita la iglesia actual. Sí, señor. Los sacerdotes que necesita la sociedad actual, porque es que a veces de repente seguimos con, con métodos ya muy antiguos que de repente no nos, no nos ayudan, no nos ayudan, que sirvieron para una época y que fueron muy importantes, pero que ahora necesitamos responderle a la sociedad ante los cambios que hay en la sociedad. Sí, señor, mire, afirmo esto, lo que usted ha dicho, Monseñor Juan Alberto, porque Monseñor, además de, de su inteligencia, su producción académica, ha hecho evidente este eslogan que tiene nuestras dioses y de San Cristóbal, una iglesia que se renueva en espíritu y verdad, con este segundo sínodo, tercer sínodo, convocado últimamente por, por él mismo, también el tema de su magisterio, en su profundidad teológica, en todo lo, en sus homilías, lo vimos también en pandemia, porque es el obispo de las comunicaciones con el tema de este, esta formación que tuvimos todos, absolutamente todos los que participamos en radio, en televisión, a través de las redes sociales, su profundidad bíblica también, tenemos un obispo y que damos gracias a Dios por habernos regalado este servidor y testigo y por supuesto también tenemos la garantía que nos seguirá acompañando por más tiempo emocional. Sí, por ejemplo, cuando usted hablaba de los sínodos, bueno, en estos 25 años ya se han realizado sínodos, antes se había realizado uno, ahora ya con estos son tres sínodos que han marcado sobre todo las directrices por donde debe ir la diócesis de San Cristóbal y qué tenemos que hacer ante las diferentes situaciones. Además de esto, en el sínodo está marcado precisamente los proyectos y los planes pastorales y también las normativas que deben seguir, eso ha airado bastante la diócesis, eso ha ayudado muchísimo porque si hay algo que de repente lo podemos ver es que a través de todo esto pues hemos podido crecer en comunión, hemos podido crecer en participación y también en fraternidad. Es decir, que todos nos encontramos para luchar por lo mismo y sobre todo para la construcción del reino de Dios. Pero además de esto hay muchas cosas más, Monseñor ha promovido mucho, bueno, la nueva sede de la Universidad Católica, también la promoción de Monseñor Moronta y siempre lo dijo y también la renovación de la Universidad Católica, del Instituto Universitario, también los colegios, agrupar a los colegios católicos y buscar la manera de de hacerle algún acompañamiento y de ayudarlo en muchas situaciones. Eso también ha sido muy importante en este Episcopado de Monseñor Mario Moronta. Pero además de esto, pues también ha promovido, por ejemplo, la construcción del del santuario del Santo Cristo de la Grita, la la construcción del santuario de de San Pablo Apóstol allá en Coloncito, también elevar eh eh la iglesia de San Antonio de Padua a también a a a a Basílica. O sea, son 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 muchas las cosas. La creación de varios santuarios, por ejemplo, del Beato José Gregorio Hernández. También. Este hermoso santuario, allí que tuvo usted la la oportunidad, la bendición. Allá iba, allá iba. Claro, cómo no mencionar a a mi lindo pregonero, este el santuario de nuestra señora de la caña brava allá en pregonero, bello. Y ahora es un lugar de peregrinación, no solo para los chácaros, sino también para para muchas personas del estado de Tachira que también van a peregrinar allá a la virgen de la caña brava. Pero además de 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 todo esto, monseñor eh ha promovido en gran escala la formación de los sacerdotes. Y eso ha llevado a enviar muchos sacerdotes afuera a prepararse y luego a regresar a servir aquí en la diócesis. Pero ha promovido mucho esto, los encuentros sacerdotales, eh además de esto, la atención personalizada a cada uno de los sacerdotes. En fin, son muchas cosas. Ha sido estos veinticinco años, eh monseñor Moronte ha sido un pastor que se que se ha entregado de alma, vida y corazón, que lo 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 principal y lo primordial es la atención al pueblo que Dios le encomendó. Y esto pues lo va a llevar a a a ya lo es, pero lo va a llevar a ser un 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 obispo grande, un obispo, un obispo que 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 se va a quedar con nosotros, un obispo que siempre lo vamos a recordar, un obispo que ha sabido eh bandear las situaciones difíciles, no solo de la iglesia, sino también de la sociedad, un obispo que ha sabido, yo lo diría de esta manera, pensar con el corazón, porque ama, porque sirve, pero pensar con el corazón antes de actuar, y que en medio de las dificultades ha sabido amarnos a todos, ayudarnos, y sobre todo animarnos a seguir adelante. Y con un corazón de padre, exactamente, con ese mismo corazón, monseñor, qué linda, o sea, palabras nos hace falta hablar sobre la frontera colombo-venezolana, esta forma de encarnarse e iluminar, pero vamos a establecer un tema musical, y ya seguimos conversando en nuestro último segmento, con monseñor Juan Alberto Ayala, que está con nosotros aquí en los estudios centrales de Radio Natividad. Tema musical, y ya rezamos. 11 y 36 minutos en Venezuela, continuamos nosotros en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, a través de nuestro programa Fe y Actualidad, seguimos conversando con nuestro obispo auxiliar. Esto es una bendición, monseñor, que nos esté acompañando hoy aquí en Radio Natividad. Quedamos en el segmento anterior de hablar de monseñor Mario Moronta y su presencia en la frontera colombo-venezolana. ¿Cómo ha entendido la realidad de la frontera? Es muy diverso. A otras fronteras, aún más en estas situaciones de crisis que hemos vivido lamentándolo mucho en nuestra nación. A mí me alegra mucho el concepto que monseñor Moronta ha dado de la frontera. Cuando hace referencia a la frontera, dice, a la frontera del Táchira con Colombia, dice estas palabras que son muy bonitas, aquí no es donde termina Venezuela, aquí es donde comienza Venezuela. Entonces, pues aquí es donde comienza Venezuela, es una realidad, eso no es que nosotros por ser gochos somos orgullosos, no, 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 sino que aquí comienza Venezuela. Y monseñor ha tenido una atención muy especial, sobre todo por la frontera, porque sabemos las situaciones que hay ahí en la frontera, pero también sabemos que hay muchas, hay bastantes dificultades y esto debido a que unas son las políticas de Colombia, otras son las políticas de Venezuela y para esto la iglesia siempre ha tenido como una, ha tenido una forma de dar respuesta a tantas necesidades. Por eso se han creado varias casas de paso allá en la frontera, en Ureña, también en San Antonio, en las dos parroquias de San Antonio, también en la zona de 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 Llano Jorge, en fin, en Capacho también se han creado, se han creado casas de paso. Esto con la finalidad de ayudar a aquellas personas necesitadas, pero también sobre todo para ayudar a aquellos emigrantes que van saliendo de Venezuela hacia otros países en busca de 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 un mejor destino, en busca de un mejor futuro, a veces mucho con el famoso sueño americano, pero también es con la finalidad de recibir a aquellos que regresan a nuestro país, porque también regresa, también se devuelven y y y para seguir su trabajo aquí en Venezuela y saben que 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 su futuro o que sus sueños están también aquí. La iglesia ha acompañado a estas personas, los ha animado, la iglesia pues les ha ayudado en muchas cosas y además de esto, pues también los ha recibido, los ha recibido, le ha brindado pedaje, le ha brindado comida, le ha brindado tratamiento médico, le ha brindado también atenciones médicas. Esto gracias a a al trabajo realizado por nuestro bispo, Monseñor Mario Moronta, con todos los sacerdotes de la frontera, con la finalidad también de anunciar el evangelio, pero también con la finalidad de saber que que el señor nos invita a amarlos a todos, a servirle a todos. Eso es lo que él siempre ha tratado de 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 hacernos ver y hacernos saber que el señor nos invita a dar la vida por todos. No hay que tener ningún tipo de distinción, sino que hay que ayudarlos a todos, porque todas esas personas que se ponen en camino para salir de Venezuela o se ponen en camino para regresar a Venezuela son personas que bueno, están pasando por necesidades, por situaciones, por problemas y qué bien que la iglesia a través de los buenos oficios de Monseñor Mario Moronta y a través de 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 las iniciativas de apoyar a todas estas personas, pues de una u otra manera ellos puedan recibir el consuelo que viene de parte de la iglesia. Sí señor, bueno hemos tenido un excelente pastor en todas las dimensiones, desde el punto de vista pastoral, teológico, este académico, en sus producciones, también porque hasta en medio de la pandemia tuvo la oportunidad de producir varios libros. O sea, hemos tenido un excelente pastor en conclusión, Monseñor Juan Alberto, que además usted recibió la ordenación episcopal de manos de él. Ha vivido y compartido el ministerio episcopal y con Monseñor Moronta. ¿Cómo podríamos concluir que todavía sigue abierto esto, no? Los veinticinco años de la presencia de Monseñor Moronta aquí en el Táchira. Bueno, no sólo recibí la la ordenación episcopal, recibí el electorado, recibí el ascolistado, recibí el, ¿cómo se llama? Este, el diaconado, también me ordenó sacerdote y también me ordenó bispo. Así que bueno, Monseñor me ha acompañado toda mi formación, me ha acompañado en toda mi vida de seminario y también en mi vida sacerdotal. De verdad que yo lo yo lo diría, para mí, Monseñor Moronta es un ejemplo a seguir, porque Monseñor, podría decirlo de esta manera, formó mi corazón para amar y para servir al Táchira, para amar y para servir a la iglesia en Venezuela, para amar y para servir al pueblo de Dios. Su humildad, su sencillez, su caridad humana, su amor a Dios, porque es un hombre de Dios, es un hombre de oración, me ha enseñado a saber que la fortaleza la tenemos precisamente en el Señor. Su amor a la Eucaristía, un hombre de Eucaristía, su amor también a la oración personal, eso me ha enseñado a saber que la mayor riqueza del ser humano es tener a Dios. La mayor riqueza del ser humano es que Dios esté en nuestro corazón. Por eso Monseñor Moronta o su episcopado y su sacerdocio ha sido muy alegre, muy frutífero y también muy servicial. Pero los frutos de su sacerdocio y de su episcopado es precisamente porque Monseñor siempre ha sido un hombre de Dios y seguirá siendo un hombre de Dios y seguirá amando al Táchira, porque él lleva al Táchira en su corazón, aunque es caraqueño, él lleva al Táchira en su corazón, ama al Táchira, quiere al Táchira. Yo sé que Monseñor Moronta seguirá junto a nosotros aquí en el Táchira y sigue siendo un ejemplo para, no solo para nosotros, sino también para las futuras generaciones, porque además de su plan de trabajo como obispo y de todos sus proyectos, como usted lo decía, también ha escrito muchísimos libros que a nosotros nos sirven para la formación y sobre todo que nos da ese entusiasmo para seguir adelante. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias por resumir esos 25 años y qué bonito que usted haya podido compartir esta experiencia con él, porque estuvo de cerca también como seminarista en los inicios también en su sacerdocio ministerial y ahora como obispo, obispo auxiliar de esta diócesis. Monseñor, le deseamos también a usted bendiciones, larga vida y frutos. Gracias a Radio Natividad y como lo he dicho, pues amemos la Radio Católica del Táchira, cuidemos la Radio Católica del Táchira y gracias porque a través de esta estación radial podemos llegar a tantas familias, a tantos hogares, a tantos hombres y mujeres de buena voluntad. Sí, señor. Nosotros nos vemos mañana con el favor de Dios allí en la celebración de los 25 años de toma de posesión de Monseñor Mario Moronta desde la parroquia San Judas Zatadeo, en la avenida Carabó, en la ciudad de San Cristóbal. Seguimos nosotros compartiendo esta alegría a través de nuestra emisora, a través también de nuestras redes sociales. Vamos a establecer nuestro siguiente tema musical. Ya venimos con más información aquí en Fe Actualidad.